de la ciudad de El Salvador. Bueno, y vamos ahora con información de última hora que nos traslada Provial para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en diversas rutas del país. Hablemos de la ruta a El Salvador. Los accidentes de tránsito están a la orden del día y pues esta mañana nuevamente pues ocurre uno de ellos. Pues brigadas de Provial están atendiendo un hecho de tránsito sobre el kilómetro treinta y siete de carretera a El Salvador o sea uno oriente. Esto ya es jurisdicción de Villacanales. Recordemos que por acá está el ingreso precisamente para llegar a Villacanales. Acá puede observar usted en este momento este vehículo que volcó está hacia un costado. Afortunadamente no está sobre pues todas las cintas asfálticas. Sin embargo, esto sí está provocando cierta digamos curiosidad de los transeúntes que tienen que transitar en este sector. Los brigadas de Provial han colocado ya toda la conificación para atender esta situación y por supuesto dirigir toda la circulación de los vehículos de una manera más eficiente. Precaución al conducir por el lugar, no incrementar velocidad y también Provial nos proporciona el número telefónico 1520 es el de emergencias en donde ustedes pueden llamar y atender de inmediato ellos lo que usted necesita en torno a lo que ocurre en la vía pública. Entonces 1520 el número de emergencias de Provial. No 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 no